Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros vamos a comenzar el programa de hoy con un amigo, con el Pochito, porque estamos en Sierra Chica y vamos a contarles en este mes de la industria, este mes que se viene muy fuerte, el mes de septiembre, donde vamos a estar participando en esta gran cena de la industria que hay más de 500 empresarios. También decidimos ir mostrando, como lo hacemos siempre, algunos negocios y sobre todo la industria, que es tan importante para la ciudad. Una de las industrias más importantes que tiene el centro de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con los áridos. En este caso, la fábrica de bloques es el Pochito, y bueno, tenemos el gusto que Pochito nos reciba, así que vamos a comenzar desde acá. ¿Cómo andás, Pochito? Bien, bien, gracias a Dios. Digamos que bien, si bien tuvimos unos pequeños tropiezos, pero ahora nos estamos encaminando, va tomando otro rumbo. Va para adelante. Va para adelante, sí, la verdad que sí. Bueno, importante el tema de, quiero que le cuentes un poco a la gente, ¿cuánto hace que estás con la bloquera? 30 años. Este es un microemprendimiento, uno de los primeros microemprendimientos que se otorgaron y a raíz de eso, la familia, que me apoyó mucho, la gente, Olavarría, Azul, vendo mucho lo que es Tandil, Bolívar. Mucho para la costa también, ¿no? Sí, ahora tengo vendedores en Dorrego, en Montehermoso, en Bahía Blanca, estoy ya expandiéndome más. Empecé a vender a Mar del Plata, ya he vendido 7, 8 equipos a Mar del Plata, están imponiendo el bloque. Me cuesta con el cerámico, el hueco, se nos complica a nosotros los bloqueos de lo árido, pero bueno. Es más maquinado. Sí, sí, ese sí. Lo que pasa que por ahí un poquito en ese aspecto no nos ayuda por ahí el albañil, entre comillas. Está bien, lo entiendo, es por su comodidad, no es que sea más buen bloque el nuestro. ¿Qué pasa? Pesa 7 kilos contra 14 kilos, entonces el albañil le aconseja al que va a construir, es mejor bloque. Pasa por ahí, está la pequeña trampa. ¿No es que sea más seco ni no puede decirlo? No, no porque vos lo tenés que impermeabilizar, sí o sí le tenés que dar un enchapado de zica con arena y cemento, y si no se lo da, incluso la resistencia vos lo ponés en una prensa, y si el bloque mío resiste 10 kilos por decirte algo, es un bloque en 5 o 6 kilos explota. Hay camiones que vos lo ven... ¿Tiene más resistencia el bloque gris? Sí, sí, sí tiene más resistencia, eso quédate bien tranquilo, pero lo han impuesto tanto y a nivel monopólico las empresas que trabajan a nivel político pelean porque, y si no, despido gente, y si no, me entendés, por eso se dedican tanto al cerámico. Estamos hablando de las grandes industrias y sobre todo, bueno, hablamos de grandes empresas que están maquinadas y que, bueno, producen una cantidad enorme, pero esto genera el bloque, vos decís 30 años, pero hay muchas pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, que en el caso tuyo, con la familia, después, bueno, también con gente que colabora con vos, que han podido trabajar y desarrollarse gracias a este emprendimiento, o sea, y no es fácil llevar 30 años tampoco. No, no, claro que no, no. Lo que pasa es que por ahí uno arma una trayectoria de vida, tenés que tratar de ser muy respetuoso con el cliente, yo siempre les recalco a mis hijos, acá la gente viene y se sacrifica mucho para comprarte mil bloques, dijo, bueno, tenés que mandarle mil bloques por la mitad o que se desgranen, acá compras mil y bajas mil. Y el sueño de la vida, la casa. Obvio, claro, y qué más orgullo para mí, trabajar junto a mis hijos y dándole forma, porque el día, yo en algún momento voy a faltar, y bueno, que les quede una empresa X a ellos, conocida, viste, con proyectos de futuro. En la entrada de Sierra Chica, bueno, muy prolijo tenés todo realmente, con muchas tocas, has invertido también en un Zampi en donde esto les aceleró mucho el trabajo para el paletizado, ¿no?, sobre todo. Sí, vos sabés que sí, una para el paletizado, se hace todo prácticamente con el Zampi, incluso arreglar las canchas. Lo que pasa es que a mí me favoreció mucho en lo personal el Zampi, porque tenía un Zampi un poquito más viejo, pero después del accidente grande que tuve, quedé con secuelas en este brazo, y yo le digo a Mauricio, le compré a un chico... Al Iudón. Sí, al Iudón, y le digo, yo no te compré un Zampi. Y él se sorprendió, y dice, ¿cómo que no, Pochito? No, te compré un brazo, que me da, me levanta la autoestima, me permite seguir trabajando, la comodidad, un Zampi ágil, donde vos... Te sentí que serví, porque a esta edad se complica, viste. Es muy importante lo decir, porque dice Platino que se ha impuesto, primero por la atención que tiene, por una marca como Iudón, que es fuertísima, pero sobre todo los chicos que trabajan ahí, Mauricio Ponce, está Damián, están los chicos en la administración, que realmente atienden como vos al cliente. Esto es importante, ¿no? Y este feedback, te de vuelta, ahora que lo estás por cambiar por uno mejor, más grande todavía. Estamos proyectando ahora con la pala, ya Mauricio vino, y ya me, un plan de pago, y son cosas importantes, porque al pequeño empresario como nosotros, nos cuesta por ahí hablar de 20 mil dólares, 30 mil dólares. ¿No hace falta crédito por parte del Estado para los pequeños y medianos empresas? Sí, claro que sí. Sí, sería fabuloso, porque vos calculá que hoy en... Yo, hoy por hoy en día, vos te vas a meter en una cuota, una pala, de 40, 45 mil pesos, y con esta empresita, si vos no tenés un X respaldo, es un riesgo, ¿me entendés? Si bien estoy trabajando bien, no me puedo quejar, pero, viste, dependés mucho del tiempo. Aparte, aparte del bloque, vos me contabas que no es algo que genera tanto valor agregado, o sea, tienen que trabajar mucho para poder mantener la empresa. Claro, ese es el tema. No es algo que te da ponerle el 50 y el 50, o te da un 100, es mucho el sacrificio. Hay veces que yo peleo los corraloneros que tengo amigos, y eso le digo, ganan más ustedes que los revenden, que nosotros que los producimos. Cualquier bloqueero le podés ir a preguntar, hoy nosotros en un blog, podemos estar sacando un peso 80, dos pesos. Aparte, vemos los precios que tenés, realmente son muy buenos precios, y esto hace que la gente también se entusiasme a empezar a construir. Siempre hablamos con vos del tema de la construcción, ¿no? Y sé que es una de las mejores inversiones que hay. Uno ve los italianos de antes, cómo compraban y hacían, y invertían en ladrillos. A veces, capaz que una casa no la hacían en medio año, en un año. Capaz tardaban dos, tres años, pero eso a la larga le daba su fruto y su renta. Muchos jubilados viven de eso, ¿no? Sí, hoy por hoy yo tengo clientes importantes, y bien importantes, y hay otras personas que han sacado crédito, lograron comprar el terreno, ahora están haciendo departamentitos, porque están afianzándose a lo que... La jubilación de ellos, con tres, cuatro departamentos. Lo que pasa es que tenés que trabajar, ya te vuelvo a repetir, demostrándoles confianza, porque ellos vienen... Yo vendo mucho a Olavarría. La gente de Olavarría, increíble. En Olavarría debe haber un promedio más o menos, partido de Olavarría de 100 bloqueras, 100 y pico. Lo que vienen a buscar de allá para acá... Sin bloqueeras, Pochito, venimos más para acá. Sin bloqueeras, Pochito, un montón. Realmente una competencia impresionante, y sabemos que mandás camiones todos los días. Sí, hoy como ser, cargué dos equipos. El quebracho me carga mucho, es una persona que a mí me está dando muchas manos. Muy buena persona, Julián, y hay que admitir en el caso tuyo, que siempre hablas muy bien de él en cuanto a las épocas duras estuvo, ¿no? Mira, yo viví un momento, vos sabés que viví un momento terrible, cuando el accidente ahí en la Riva David 2, 26, que me daban por muerto. Y en ningún momento dejó que mi empresa se cayera, en ningún momento. El material que yo necesitaba seguía viniendo. Llegué a deberle una moneda importante, del cual gracias a Dios no le debo nada, pero él nunca me dejó de mandar. Y vos te sentís con ganas de seguir adelante, con ganas de quedar bien, con ganas de cosas positivas. En la época dura, en la época mala, es donde uno conoce realmente quién está al lado, sí. Claro, ni hablar. Yo tengo acá... Ahí desaparecen muchos. Claro, sí, quédate bien tranquilo. Yo soy una persona también, si bien me conocen mucho y tengo mucha gente que me quiere, pero te ponés a zarandear y no son muchos los que quedan. Tengo Galasur, tengo Morague, gente que cuando yo creí que no me iba a recuperar, ellos hicieron de que yo me recuperara, sí, sí, sí. Qué importante eso que contás, porque eso uno, cuando está bien uno tiene que reconocer también eso. Lo que pasa que debo reconocerlo a nivel es como cuando me pasó a mí cuando yo arranqué con esto. Vos calculá que yo juntaba botellas y cartones. Y yo digo, si bien no menosprecio aquel que junta botellas y cartones, porque me ha tocado comer hasta del basural, pero vos querías ser alguien. Y yo sentía que la dignidad la había perdido. Y al armar esta empresita, al empezar a pelearla, a luchar, al tener tus hijos al lado, mi esposa y remarla y encontrarte con gente de la talla, vos calculá, de Julián, que te apoyen, que vos sí... ¿Es un momento Don Helio también que te dio los terrenos? Don Helio me dio la dignidad. Don Helio fue yo a José en un momento, le dije, te diría que como mi padre postizo, porque muchas veces me rechó, yo tuve una infancia muy difícil. Don Helio venía los domingos acá a la casa de su hermana y pasaba por la bloquera, saludaba a mis hijos, le rascaba la cabeza y por ahí a mí me retaba. Siempre que me daba un microemprendimiento me decía para trabajar. Vos no sé si te acordás cuando viniste a hacerme una nota que me había dado 25 mil pesos en ese tiempo y creían que yo iba a cambiar la camioneta y vos viniste y encontraste todas las máquinas nuevas. Es decir, se me fue él un poquito y bueno, me estabilicé un poco porque yo tenía... Si él hubiese estado, mi viejo postizo, si hubiese estado, esto sería distinto. Es importante, esto sobre todo para los políticos, ¿no? Estas declaraciones de la importancia a veces que desde la política pueden hacer, primero humanamente, pero también económicamente y a veces uno no sabe a veces el alcance. Uno cede un terreno, a veces municipal, le da la posibilidad a un emprendedor, un empresario y lo que se ha generado en 30 años, ¿no? ¿Cuánta gente ha podido vivir durante 30 años, como decís vos, con dignidad? Yo creí 15 hijos. Todos, todos se criaron con la bloquera, todos. Si bien tengo mis errores, mis virtudes, pero vos podés preguntar a los hijos, Pochito, gracias a Dios tengo unos hijos maravillosos. Hoy por hoy tengo una que está en el servicio peritenciario, otra que, bueno, dejó hace poquito la farmacéutica, otras chicas que ya tomaron otro vuelo, otro rumbo, porque se formaron pareja. Pero sigo creando los otros chicos que me quedan. Dijeron que si no, vení, vení más acá, que no sos celoso con los chernos, ¿no? No, me llevo bien, no, incluso tengo, saben, venir a trabajar conmigo, compartimos momentos. Lo que pasa que yo siempre digo, no tenés que buscar muchas veces en que ellos queden bien con vos, vos tenés que ver, sonreír a tu hija, verla feliz. Si mi hija, entre comillas, no va a ser para mí, ¿me entendés? Entonces vos viéndola sonreír, es seña que tiene al lado, es buen tipo. Claro, está todo consagrado. Pochito, bueno, invitar a gente que, bueno, ven la publicidad permanentemente, pero bueno, le llaman por teléfono, te encargan bloques, y se los están mandando, y si es mucha cantidad, bueno, se planifica. Sí, sí, se les hace precio, por cantidad, o si bien no se les hace precio y no tienen flete, va al destino, con flete incluido, hago bloques de colores, es decir, el cliente viene, me pide, y yo trato de, me piden a la vista. ¿Bloques de colores? ¿Quién te pide bloques de colores? Me han pedido rojo para hacer terminaciones de galpones, negro, le hacen dibujos, es decir, viene un ocre especial, no, el ocre común, viene un ocre donde vos con cierta proporción podés trabajar los colores, salen veteados a Montehermoso, mandé unos veteados, hago el bloque artístico que hacen las entradas de los garajes, o de los country, o cosas, viste, vos tenés que ir buscándole, y bueno, con el apoyo de la gente. Hay veces que la gente me viene a enseñar a la bloquera. Te trae ideas nuevas. Claro, y eso te renueva un montón, y vos te ilusionás, y viste, pero bueno, gracias a Dios, las cosas están yendo mucho mejor. Bueno, empieza el tiempo lindo, empieza la gente a construir, vemos cuando uno va recorriendo las calles de la Barría, de Azul, de Tandil, va viendo que empiezan los montículos de arena, y la construcción, la gente con las reformas, y empiezan aquel que no tenía garaje hace el garage, empiezan las casitas nuevas también. Muchos padres y abuelos se juntan para ayudar al nieto o al hijo para que puedan aprender, así que esto es bueno también. Sí, eso incluso me pasa, porque bueno, a mis hijos les dieron unos terrenos, y vos siempre querés verlos crecer y que estén bien, y así, a consecuencia de eso, ves el de al lado que está haciendo lo mismo, y eso, calcula que a nosotros, aparte nos hace sentir bien de que el país funcione, que crezca, porque por ahí, si bien a nivel político no tenemos cierta afinidad, pero le tiene que ir bien, porque es necesario que le vaya bien, la gente necesita que le vaya bien, y si al país le va bien, a la gente le va bien, a mí también, porque entonces construyen, me compran, ¿me entendés cómo es? ¿Estás contento? Pero ni hablar. ¿Y el Procrear, cómo viene el Procrear? Tengo unos chicos del Procrear trabajando conmigo, y eso, lo que ellos tenían una pequeña demora a nivel, tenían una pequeña demora a nivel todavía no les había llegado el dinero, o una segunda etapa, y están medio paraditos con eso. ¿Es importante que vuelva? Obvio, sí, porque había sido, había levantado mucho, a nivel, en este rubro que estoy yo, con el Procrear, se habían abierto muchos caminos, porque no solamente vendíamos bloques, vendíamos cal, cemento, hierro, y los corralones estaban a full, los bloqueros estaban a full, es importante, por ahí faltaría pulir algunas cositas. Algo importante, mucha gente se pone a trabajar el fin de semana, ahí hay mucho de hágalo usted mismo, la gente, con mucho sacrificio, aprende a pegar bloques, capaz que contratan un albanillo que les enseña, o alguien que los supervise, pero se pone la familia a pegar bloques, y el sábado y domingo trabajan, y vos, justo tenés el bloqueero enfrente de tu casa, así que, seguramente te vienen a tocar la puerta más de una vez. Sí, sí, bueno, pasa hasta la noche, como quien dice, Pochito, no me vendés, porque mañana quiero arrancar temprano, quiero hacer esto, y gente que vos decís, verlos pegar un blo, y vos sabés qué orgullo te da, porque vos decís, viste, por ahí la necesidad te lleva, pero esa necesidad te hace aprender, y te hace entusiasmarte, y te hace de que vos empujés al otro a hacer, y si lo puede hacer fulano, ¿cómo no lo voy a poder hacer yo? ¿Viste? O se juntan los amigos, y alguno hace el asado. Sí, sí, ni hablar. Lo que pasa que por ahí, si bien haces el asado, hacelo después que termines de trabajar, porque, viste, por ahí hay un tinto dando vuelta, y ya se nos complica para continuar, pero bueno. ¿Qué pasa con la mano de obra, Pochito? ¿Qué es lo que ves en el centro de la provincia de Buenos Aires? ¿Está cara? ¿Tienen que acomodarse un poco? ¿Está cara, no? Sí, sí, está cara. ¿Quieren ganar mucho? Claro, porque vos hoy por hoy, te digo, porque yo tengo albañiles que vienen acá, y ponerles si un metro de piso vale 300 mangos, te cobran 350 para colocar. ¿Viste? Tienen una industria de dos manos. Claro, se basan mucho en lo que vale lo que ellos van a... Claro, un metro de pared terminado, con grueso, fino, cerecita, está algo de mil y pico pesos. La locura. Claro, y una persona que tiene que hacer una casita de 90, 100 metros, con un procrear, por decirte algo, que le dieron la plata hace 5, 6 meses atrás, ahora se le complica con los que han subido las cosas, y eso, para terminar su casa. ¿No llamó la atención a la albañilería en general, que bajen un poco los precios, va a haber más trabajo para todos? Claro que sí, sí, por eso muchas veces yo manejo mi situación, incluso a nivel bloquera. Yo dependo mucho de los corralones, dependo mucho afuera también, y dependo mucho de los corralones, entonces lo manejamos, bueno, vamos a hacer una cosa, vos querés que te baje un mango más, sí, compra cuatro equipos, no compres uno, yo te doy la posibilidad que vos vendas más, con un margen X, pero vos dame una mano a mí, tampoco te voy a bajar, ¿me entendés? Y eso, ¿cómo te podría decir? Suerte te pusieron Pochito, porque decían Pochito Rusovsky, pero bueno, siempre fuiste muy bueno negociando, y bueno, realmente nos pone muy contentos verte bien, ver bien a la familia, ver a los chicos trabajando a full, y bueno, uno entra a Sierra Chica, todo muy prolijo, y esto también es bueno. Tiene que ver mucho con ustedes también, vos tenés en cuenta que nos conocemos, hace muchos años, vos has estado en momentos muy difíciles míos, y siempre apoyándome, eso tiene que ver, la gente me ha conocido mucho, gracias a vos y a tu gente, siempre, que me ha tocado levantarte. Me quedó pendiente una novela para hacer. Claro, sí, bueno, pero, por ahí ahora cuando empiece a hacer la plancha, si todo va bien, para fin de año por ahí descansar un poquito, porque mis hijos quieren que me dedique a descansar un poco, a supervisar, a no trabajar tanto, porque, vos sabés que, por ahí no sé si es una virtud o una ventaja, me he hecho adicto a esto, yo, vos pasás un fin de semana, un sábado, un domingo, yo trabajo, yo este fin de semana andaba con el Sampi, llevando los bloques a la esquina, a las 7 de la mañana, el domingo, los feriados trabajan. Hay que frenar un bus. Claro, y hay veces que me paso de vuelta, los chicos acá en la salita, por ahí voy, que no puedo mover el cogote, que esto, que el otro, y me dicen, Pochito, baja un cambio, tenés todo hecho de piedra, muy tensionado, pero lo que pasa es que vos tenés tantos hijos, tenés los nietos, tenés esto medianamente caminado, tengo miedo, pero de verdad, te lo digo con la mano en el corazón, tengo miedo de que... Vos tenés como los coreanos, que te empiecen a dar para vos, tienen tantos chicos que empiecen a, un poquito cada uno te aporte para el más grande. Claro, pero sí, no, ni hablar, pero bueno, decir que esto no se agotan, al contrario, se entusiasman, me ha servido el que si yo puedo, ustedes pueden, hijo, vos viste que yo salí de adentro de ese auto, muerto, y después me vieron todo torcido, rengueando y como sea, y laburando, y si papá puede, porque me cargan ellos, vos con 60 años podés, no voy a poder llegar, y es como que se inspira en el día a día. Atención, 60 años es un pibe todavía, así que... Sí, pero la vida... cuando te empiezan, señor, señor, después pasás un poquito más, ya estamos 47, ¿eh? Sí, se complica. viejos son ya los de ciento y pico, claro, no, no, pero... 90 y pico. Vos sabés que yo digo muchas veces, la carne, la contextura de uno se puede envejecer, pero el envejecimiento, si vos no le permitís que... tu cabeza es por dentro, 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 yo siempre digo, y más en el estado que por ahí me he encontrado muchas veces, yo sé que puedo, y me debo poder, porque yo traje 15 hijos al mundo, yo tengo 15 hijos, vos imaginate que yo no les puedo decir a mi hijo, no puedo. ¿Cuántos nietos tenés? 16, y vienen dos en camino. Aparte, ahora empiezan a producir más. Vos imaginate los asados que siempre comimos acá, no, las mesas son mortales, lo que pasa que, viste, bueno, voy un asadito de un fin de semana, te sale 3 mil y pico de peso, 4 mil de peso, claro, y ponés un cordero y un lechón, vos decís, no, con esto tiene que alcanzar, ¿no? Y vamos a tener que traer unos chorizos. Ahora los carniceros que están construyendo acá, Pochito hace canje. Hacemos un canje, sí, ni hablar, como es, para comer un buen asado un fin de semana. Ahora, si Dios quiere, cuando pasemos la bloquera a la esquina, hay un proyecto muy positivo, muy lindo. Como es, me están por bajar la trifásica, los chicos de Copa Electric que pasen por bloquera al Pochito, así me dan el ok de que lo que se hizo, se hizo bien para que me la conecten. Y bueno, con Mauricio La Pala, es el proyecto que tenemos ahora a corto plazo. Y bueno, ya después vamos a renovar un poquito las máquinas, vamos a poner las boquillas, las mezcladoras. Muy buen bloque, realmente te ocupás de que sea buen bloque, que la calidad salga bien, y esto te caracteriza con respecto, vos decís, había mucha competencia, pero también va adelante el que hace buen producto. Sí, porque se lo debemos a la gente, porque la gente es la que nos sostiene. Y si vos vendés porquería, entre comillas... No perpetuás en el tiempo como ustedes, 30 años. Claro, son 30 años. Yo vine acá con una mano, trae otra adelante, todo Sierra Chica sabe. Yo tenía jefe a nivel servicio peritenciario, que me traían la runcha para que comiera. Me intenté... Yo cuando vine acá vine muy mal. A nivel político, se juntaron los que eran de Seberri, los que no eran de Seberri, porque yo tengo gente conocida que no eran de Seberri. Y sin embargo me bancaron, y Seberri me bancaba, y la gente del servicio me bancaba. Es decir, entonces, vos no podés bajar los brazos. No te permiten ellos, con su actitud, de que vos podés bajar los brazos. Sos parte de la historia de todos, como tantos emprendedores. Bueno, Pochito, nosotros seguimos el programa, viene un mes de la industria muy fuerte, para... Creo que es importante para el centro de la provincia de Buenos Aires. Creo que de alguna manera, esto representa parte del valor agregado, que se le da a tantas canteras que en Olavarría. Qué importante sería que sigan saliendo productos de Olavarría, terminados, y no solamente los camiones con tanta... Con tanto semente, tanto acá, sino que salga ya elaborado de acá. Cuanto más productos salgan, es mayor valor agregado para la ciudad. Ahora se están notando. Vos sabés que ahora nosotros... Yo tengo acá Galasur, Federico es uno de... En mi mano derecha, en su momento también hizo lo mismo. Acá yo ahora, cuando hace tres meses atrás, entraban 10, 15 camiones por día, ahora vos por este sector, por el de la entrada Olavarría, no los veo, estoy contando 70, 80 equipos por día. Es decir, vos estás viendo que la construcción se está moviendo, que la piedra viaja, que la arena viaja, entonces eso te pone contento, porque de ahí el cemento, de ahí todo lo demás. Esto llena de optimismo, y sobre todo, porque bueno, la obra vial se empezó a mover, y también los particulares ven que las máquinas viales mueven, y la plata en el banco es del banquero, siempre va a ganar el banco. Uno le puede intentar con mucha tasa de interés, pero quédense tranquilos, que el banco siempre gana, así que no hay nada mejor que invertir en mercadería. La mercadería es la construcción, no olvidate, te capitalizá, te genera una moneda, es decir, para aquel que quiere tener algo a fin de mes, me entendés, un manguito extra, es capitalizarse, buscarle por ahí, pero el banco no sirve, no, como es, creo yo por lo menos que no sirve, o será que no tengo tanta plata como para tener en el banco, pero bueno. Somos muchos que creemos que el banco, el banco tendría que ser banca, que muy pocas veces lo hace en el país, como pasa en Europa, el banco tendría que prestarle a la gente, sobre todo a los empresarios, a tasas normales, 3%, 4%, están prestando al 40%, al 50%, algo que es, para mí, algo totalmente fuera de mercado. Me hablen de inflación, me hablen de lo que sea, es imposible producir a esas tasas, así que, ojalá que la banca privada, y la estatal también, empiece a... Sí, y aparte lo que por ahí tendríamos que pedirle, es de que se fijaran un poquito, en este aspecto, de los empresarios, los pequeños, que tomaran en cuenta un poco nosotros, nosotros a nivel social, vos vas al banco, pedirle un crédito, no te lo hagas, no, bloquear, vos qué tenés, cuatro más, es decir, te cuesta crecer a ese nivel, vos vas por... Bueno, en la mayoría de los casos, es porque no tienen ni idea de la plata que mueven los emprendimientos, o sea, pero bueno, esto es un tema que es un tema, a discutir y largo para hablar, gracias Pochito, bueno, algo que le querés diga a la gente. Gracias a vos, gracias a la gente que me ayuda a sostenerme, pero de verdad, lo que es partido Olavarría, Olavarría, políticos que sé que todavía me quieren, y los quiero, de verdad, y al que por ahí, supuestamente le parece que no los quiero, que cuenten conmigo, que yo en lo que pueda los voy a apoyar, porque quiero que esto salga adelante, y nada más. Bueno, esperemos que vendas muchos bloques, que sigas adelante vos, tu empresa, realmente me puso muy contento, que cada vez que paso por acá, y te veo con más crecimiento, con más bloques, más prolijo, los camiones que van y vienen, permanentemente, al centro de la provincia de Buenos Aires, y para otros lugares, realmente los pone muy contentos. Seguimos con ustedes, estamos en nuestro programa, mostrando, y bueno, industria, y notas para que, bueno, puedan degustar, no se olviden bloquear el Pochito, en la entrada de Sierra Chica, recordar algún teléfono. Tengo el fijo, 2284-423-431, o mi celular, 1517-1900. Bueno, y piden, va con flete incluido, les hace un precio especial, pídanlo, que se los manda a cualquier lado, a todo el país. Gracias.